A continuación, construyendo ciudadanía. Bienvenidos a una nueva edición de Construyendo Ciudadanía, el espacio donde reflexionamos sobre temas cruciales para nuestra formación como ciudadanos responsables y comprometidos. Hoy abordaremos un tema que afecta directamente a nuestros jóvenes, la drogadicción y el embarazo en adolescentes. En nuestra sociedad, el abuso de sustancias y el embarazo a temprana edad son desafíos que enfrentan muchos jóvenes. Las estadísticas muestran un aumento muy preocupante, lo que nos lleva a preguntarnos. ¿Qué factores contribuyen a estos problemas? ¿Cómo podemos abordarlos de manera efectiva? Creo que la falta de comunicación, la presión de grupos, son factores que llevan a algunos jóvenes a caer en las drogas. En cuanto al embarazo adolescente, es importante que recibamos más educación sexual en las escuelas y en casa. Necesitamos más actividades extracurriculares para mantenernos ocupados y alejados de las malas influencias. ¡Gracias! ¡Gracias! Existen diversas alternativas para enfrentar estos desafíos. Las escuelas pueden implementar programas de consejería, promover actividades deportivas como culturales y ahora hacer charlas educativas sobre los riesgos y las consecuencias del consumo de drogas y el embarazo a temprana edad. En caso de emergencia o necesidad de orientación, se puede acudir a instituciones como centros de salud, organizaciones comunitarias y líneas de apoyo especializados. La colaboración entre la familia, la escuela y la comunidad es clave para brindar un entorno seguro y de apoyo para nuestros jóvenes. Es responsabilidad de todos, desde las escuelas hasta las familias. Trabajar juntos para prevenir a estos problemas y apoyar a nuestros jóvenes en su desarrollo integral, a través del diálogo, la educación y el apoyo constante. Podemos construir una comunidad más fuerte y resiliente. La educación y la educación y la educación y la educación. Desde la institución educativa 0304, nosotros vemos Voces Doradinas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!